...todos, nosotros, pues disfrutando con ese reconocimiento, el aplauso grande para ellos y por supuesto nos falta esa corona, corona laureles para los vencedores, para los mejores en este momento y con el reconocimiento también de lo que vendrá a continuación, siguiendo también la presencia de Andradeva Blanco, concejala de nuestro Consejo de Coruña, de Jorge Gonzalo Castro, el Ayuntamiento de Coruña para abrir siempre hacia adelante con esa lluvia de celebración de los ganadores, los mejores, los que obtuvieron el reconocimiento aquí en Coruña, contra María Pita y con este gran rally de Coruña que ha protagonizado Víctor Senra, de Transporvos y también David Vázquez, equipo galego íntegramente, dominándole el campeonato gallego de rally y también acompañándole en este gran podio. Cuarta victoria Coruñesa, para tener también el reconocimiento con el equipo más distinguido. Empezaron a ponerse líderes a partir del segundo tramo cronometrado, el primero se lo anotaría Neira y a partir de ese contacto y descubrir el coche, con este gran rodar que han tenido, los mejores arriba del podio. Grandísima actuación, comenzando de nuevo como líderes en el campeonato gallego, rumbo hacia ese séptimo título que le colocaría como el mejor piloto de la historia en los rallies en Galicia, con seis títulos se ha igualado a Germán Castrillo, Nandeferrol, en el palmarés de pilotos más exitosos en el campeonato gallego de rally. Y con una temporada como la del 2023, que empieza, está en lo alto, le tenemos ya también rumbo hacia esa séptima corona. Grandioso día, corona de Laurel, encima de este coche. Disfrutarlo porque es único, disfrutar de esta unidad, que hemos tenido la oportunidad de este gran regalo, de verle competir aquí en Coruña, aquí en Galicia, un coche del campeonato del mundo de rallies, de la máxima categoría, compitiendo por nuestros tramos cronometrados, y teniendo ese gran momento de éxito. Vamos con el siguiente coche, los segundos clasificados, para quienes además son los mejores en la categoría R5, para quienes también han conseguido ser líderes en esta oportunidad, durante el primer tramo cronometrado, recibamos aquí arriba del podio con su escoda, aquí está Alberto Meira Lino Martínez, poniéndose en el podio como segundos clasificados, y después de haber conseguido estar en lo alto, la clasificación en el primer tramo cronometrado. Grandioso rally para Alberto Meira, y poniéndose también en el de AMF Motor Sport, en el primer tramo cronometrado, ayer, Alberto, en plan de coña, ayer a Vítor le decías, no tienes valor para correr con nosotros, te has tenido que buscar este aparato, por lo menos el primer tramo lo habéis conseguido dar con un R5, que evidentemente es un cochazo, pero menos que el World Rally Card. Sí, bueno, se lo decía por de coña, sabemos que Vítor es un gran piloto, y demuestra que el nivel que tenemos en Galicia, por haber rivalidad, cada vez tenemos que correr más, y nos hace mejorar a todos. ¿Cómo ha sido el rally? ¿Cómo lo has tenido desde esa posición de mejor R5, y también buscando los puntos para el Campeonato de Vallejo? Sí, el objetivo era, se me lo ha pasado, ha sido cualquier ocasión, poder pelear por el supercampeonato de R5, que era el objetivo que traíamos, salimos muy concentrados, siempre a todos por la mañana, cogimos un buen colchón de segundos, y luego intentamos ir a R5, para no perder el ritmo y la concentración, y nada, muy contentos, las gracias de Político Vítor, un gran trabajo a la organización, y a los patrocinadores, que son su apoyo, y poder volver a ir a iniciar. Te sientan bien los colores, el rojo, la que acostumbras, siempre lo hemos visto con el amarillo, pero te sientan bien los colores, deportivamente, Sí, esperemos a ver si continuamos así, y hacemos una temporada buena. Una buena también, aquí para la derecha, no nos olvidemos, que esto es equipo, esto es trabajo, y ellos consiguieron el segundo puesto, felicidades Lino, felicidades Alberto, los segundos clasificados en este rally de Coruña, Meira Martínez, con el Skoda R5, y con ese gran rally colocándose, con un scratch, el mejor tiempo absoluto, hicieron el primer tramo de cronometrado de la mañana, y que luego les veremos también en el podio absoluto. Vamos con el tercer equipo, un equipo de casa, un equipo que venía también con la aspiración, de estar en este podio final, un podio final que consiguen conquistar, después de una grandísima batalla, han estado peleando a lo largo, todo el día, por este tercer puesto, segundo arriba, segundo abajo, así que esa gran felicitación también, hacia adelante, para el coche que ocupa la tercera posición, Yago Camaño y Rodríguez, con este Ford Fiesta R5, Ford Fiesta Rally 2, que se colocan en el podio, bronce, en este rally de Coruña, para un Coruña, es como Yago Camaño, Alejandro Rodríguez, en la tercera posición, aplauso de Coruña, impecable, impecable rally, para terminar, en el top 3, Yago Camaño, subiros, subiros ahí, que se vea, arriba, que se vea en esta posición, con ese color, que tiene también, identificativo propio del equipo, Yago Camaño, y Rodríguez, en esta posición, partiendo con el número 4, acabando en el 3, ¿Tienes frío o qué? O estás ahí, porque te veo aquí, ¿qué pone? ¿Qué llevas? Autopasión, para quien no lo sepa, ¿le conocéis a Yago o no? ¿No? Sí, de normal, ¿quién es ella? Su madre. Ay, su madre, pues habrá que decir el segundo apallido, Yago Camaño, Figueira, Figueira, viva la madre que le parió, que está ahí, efectivamente. Yago, ¿cómo ha sido el rally, Tocayo? Bueno, pues ya fue bastante complicado, por la mañana, estaba muy delicado, todos los trabajos, con las otras pesadas, súper complicadas, los primos, a ver, con las varias grandes, con los truimos, pero bueno, el tercero, con el tiempo, nos equivocamos de rueda, y la última sección, nos tiramos un poco, a hacer el todo, y no sé, nos están jugando al chicle, todo el día, tira floja, has estado ahí, sí, y bueno, cuando venimos a divertirnos, le tiramos, por veces, a hacer lo de mano, y que, toda mi carrera deportiva, pero bueno, que la gente, lo pasase bien también, disfrutase, y llegar aquí, todos se te vayan. ¿Vas a hacer la temporada? Dices que no, pero vas a hacer el gallego entero, no, 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 son tres, cuatro meses de compromisos, hermosos, a hacer, no, 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 Enhorabuena por este tercer puesto para Cabaña y Rodríguez, que se ríe, como diciendo, bueno, ya veremos lo que hacemos, las notas llévales si quieres hacia el parque cerrado otra vez. Sensacional tercer puesto, el que han conseguido con su Ford Fiesta Rally 2. Gran Rally también, preparándose con su Volkswagen, otro de los coches, han estado muy cerca del podio, 5 segundos, algo más de 5 segundos, le ha separado de Cabaña y Rodríguez en esta nueva temporada en la que le tenemos en el campeonato gallego de Rallys. El equipo lucense, él de Lugo, ella de Castilla y León, ella de León, de la zona de Ponferrada, Andrea Lamas con esa gran noticia también de verla volver a competir, de verla en el copilotaje. Cuarta posición, Dorado y Lamas, más adelante con este Volkswagen Polo con el que partían con el número 3 y acaban a las puertas del podio para comenzar un gran año también en el campeonato gallego de Rallys. Así que, que se oiga igualmente el reconocimiento y que se oiga el aplauso de Coruña. Entregando estos trofeos, entregando los reconocimientos también para este equipo. ¡Voy hacia adelante! ¡Voy hacia adelante! ¡No te me vayas, Paco! ¡No te me vayas! Sonríe, color azul, ¿eh? El que te han dado, como el de tu coche, como identificativo. Vaya Rally que nos habéis regalado, ha sido intenso, ha sido duro o ha sido? Bueno, con cualquiera para nosotros, la verdad, estuvimos con el día de la pelea con el coche y nos costó un título. Al final, no conseguimos ir a la regla de Rallys y perdimos el podio por poco, pero bueno, contentos, con ganas de seguir y con ganas de hacer más carreras. ¿Y vas en color del Rally de Coruña? ¿Tenías ahí identidad con Coruña? No, somos azules de nuestro principal retorcionador de FRAI, o sea que es el azul siempre. Un momentito que me voy a este lado, con permiso, porque siempre son protagonistas los copies, a veces no suficientemente reconocidos, pero quiero un aplauso muy fuerte para ella, para Andrea Lamas. ¡Enorme, enorme! ¡Enorme! 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 ¡Sí, sí! Y os explico por qué, porque Andrea ha pasado por el momento ese duro de la lesión, de un fuerte golpe en un rally, porque sigue teniendo muchos dolores en la espalda, en la columna, fue aquello hace un par de años, tres años, y aún así tiene lo que tiene la gente de raza y la gente de carreras. Volver a sentarse a la derecha, como ella misma reconoce, con algún miedo en las fases iniciales, pero Andrea, enorme, gracias por estar aquí. ¿Cómo ha sido el rally? Este segundo rally, porque ya estuviste en Favero, hicisteis terceros también, ahora aquí en Coruña, tu podio y tu reencuentro con las carreras. Bienvenida. Muchísimas gracias, pues bueno, un rally súper intenso, sobre todo por la mañana, con la climatología, pues bueno, deslizando por ahí, por todas partes, me lo pasé súper bien. Luego por la tarde ya en seco, un poco también más intenso todavía, si cabe, y todavía pues haciéndome las sensaciones que tenía un poco olvidadas, alguna zona por ahí que me impresiona todavía, pero súper contenta y, bueno, se nos ha escapado el podio, pero creo que nos hemos hecho correr. Gracias a eso, corremos, entonces, súper contenta y pensando en llegar a lo siguiente. Enhorabuena para ellos, para Paco Dorado, para Andrea Lamos y sobre todo especialmente a Andrea, que es lo agradecer un podio en estos rallies, tenerlos aquí juntos, con esa cuarta posición absoluta en el Rally de la Coruña, que tenemos también ahora para irnos a reconocer a los quintos. Un equipo mundialista, están compitiendo en el Campeonato del Mundo Junior, fueron ganadores el año pasado de la beca Rally Team Spain, es una pareja de Artation, que consigue acabar el segundo mejor coche de la categoría, en el tiempo que se ha hecho un rally extraordinario, con unos cronos muy buenos, frente a coches de mayor potencial, y también merece, y como no, el gran reconocimiento. Quinta posición en este Toyota N5 del equipo de RMC, Roberto Blasch, Mauro Barreiro, el equipo de Artation, que se mete en ese top 5 de la clasificación absoluta del Rally de Coruña, para un equipo que ya os digo que está compitiendo a nivel mundial, que hace poquito estuvo corriendo en la nieve, en el Rally de Suecia del Campeonato del Mundo de Rallys, y los de Artation, en esta quinta posición, Robert Blasch, Mauro Barreiro, 2'5". Entregando a Alberto Blasch, alcalde de Brasch y también, Roberto García, desde la Secretaría Federal para el Deporte, en el Deporte Galego, entregando los trofeos, de quintos clasificados a Robert Blasch y a Mauro Barreiro. ¡Ah, ya está, le dije que te has marcado con un N5, primera vez que te subías a esta unidad, ya has llevado coches también 4x4 y potentes, pero es que te veía en los tramos súper fino, todo el mundo lo comentaba, ¿cómo va Robert frente a otros coches y a otros equipos? ¿Te ha sentido a gusto? Sí, la verdad que muy bien, muy a gusto de correr aquí el Rally de casa, por la mañana sí que es verdad que estaba muy, muy delicado y bueno, estábamos pelando por el podio, con los Rally 2, pero por la tarde cuando se secó ya era imposible, luego a los atrás estábamos bastante lejos, o sea que nada, decidimos aguantar a acabar y bien aquí. ¿Cómo va el Mundial? Rally es como la nieve de Suecia, eso impone, porque aquí te ves en casa, pero en terreno allí complicado. Complicado, complicado, Suecia, Rally de nieve, por encima el más rápido del Mundial, una experiencia única, que me ayuda a aprender muchísimo de cara a los fans. Y nada, esta vez también me ponemos la rebanación para Croacia, que es el siguiente que tenemos en Maspal, y a ver si pueden hacer el equipo de Rally. Enhorabuena para la pareja Arte y Chan, para quienes están un copiloto campeón del Mundo Junior, es Mauro Barreiro, y ya lo fue junto a Jansson Anz, y un copiloto que aspira a ser campeón del Mundo Junior de Rally. Robert Blatch, Mauro Barreiro, quinta posición en el Rally de Coruña, con este nuevo coche, con este Toyota N5 del equipo RMC, completando también un gran rally, y para recibir al sexto equipo también, serán los seis coches que veremos en el podio, luego montamos el podio y realizamos la entrega de trofeos. Final, ahora nos vamos hasta Palas de Rey, para tener también el coche del equipo ProDriver, la primera carrera que hacen con este Hyundai i20N, con el que compiten y con el que se han estrenado también, el equipo formado por el gallego Luis Vilariño, que es un campeonato gallego de Rally, que han pasado bastantes subcampeonatos, compitiendo en temporadas pasadas también en el certamen europeo, junto al asturiano Enrique y Quique Velasco, es esa posición que tienen en el top 6 del rally. ¡Apulso grande para Luis Vilariño! Enrique Velasco en esa sexta posición del rally, que tienen, cercanos, cercanos, toda la gente de ProDriver, alrededor de este coche, con el que han competido por vez primera en este rally, y entregando ahora también los trofeos que entregarán Alfonso Cruz, gracias a Gonzácar, el concesionario Ford, que nos ha apoyado en este rally, y que ha estado con nosotros también a Tito Rodríguez, con tan gestito, seis veces campeón de Galicia, en esta fantástica modalidad autocrom, y uno de los grandes ilustres del autoborismo galego, y también uno de los que más apoyan a esta prueba, así que, en la sexta posición, que completan un rally, con este coche, y un primer rally, que completan también, en esta temporada en la que le volvemos a tener, en el campeonato gallego de rallies, en el que vuelve a estar en nuestros rallies de Galicia, como es este rally de Coruña, gracias a los consejos que lo apoyaron, a Cullidero, a Artigno, a Coirós, a Aranga, a Cerceda, y por supuesto, al Ayuntamiento, al Consejo de Coruña, no te vayas, no te vayas, no te escapes, no te escapes, San Luis, ponte por este lado aquí, nuevo coche, temporada nueva con ProDriver, ¿cómo fue? Muy complicado, ¿no? Muy difícil, la verdad es que, sudé más que, una sauna, tres horas seguidas, no pudimos probar nada en coche, y hemos intentado, la verdad que no es, pero, nos hemos apuntado, la mañana, con sorpresa, estamos dentro del podio, pero nos hemos ido a la dejan, de la función inclusiva, así que, primero felicitar a mis compañeros, todos han hecho una carga fantástica, y realmente hay un nivel, así que, invitamos a todos, de agradecerse a la jefe de mi equipo, de ProBae, de la equipo de Santa Polonia, que han cambiado, no sé, ocho amortemodores, doce muelles, un salero, una cosa así, y han currado muchísimo, todos estos días, así que, gracias Kike, llevan tres días aquí, y bueno, con su familia, y a mí, y a todos estos días, así que, gracias a todo el mundo, estamos aquí, cogiendo un trofeo, y esperemos, vuelven al año, bien, y antes, también, porque no, ProBae siempre, acoge muy bien, sí, hombre, bueno, yo vivo ya, con eso, me conozco muy bien, ahora me han empezado, la gente de las luces, todos son los que lo están muy bien, así que, hoy estáis, una vuelta mara aquí, enhorabuena, para Don Luis Vilariño, ilustre, campeón, de Galicia de Rally, ya en el pasado, y ahora, una nueva temporada, con nosotros aquí, en los Rallys Galegos, para ahora sí, montar el podio, en unos instantes, y tener, la entrega de trofeos, de cada una, las agrupaciones, y el podio absoluto, había trofeos, para los seis primeros equipos, clasificados, y tenemos ahora, el resto de reconocimiento, para los mejores, desde Rally a Coluña, que no estáis, en los��움 octions, para los mejores, y el conlo strength, y el appreciatedanı, y el sistema correctivo, para los dueleológicos, de OHIO J hayır, y recognition de los dos, en otros territorios, almacenado, mucho másano num seid?, de otro sitio, y el hilo nueván, y el lado de pepperoni, en suaveía, y el hur Candu, Aprovecho de nuevo la oportunidad para dar gracias a quien está ahí arriba, al 1-7 Alvarito Muñiz, por liar este rally, es cabezón, es como la raza de perros, no sé si conocéis los perros, los Tekel, que yo les llamo los Terkel, pues a Marito Muñiz es igual, es igual que un Terkel, es pequeñito, tiene buen olfato, sabe moverse bien, y es nuestro Terkel particular que tira de nosotros 1-7 en esta edición. Gracias también a todos los que confiaron en este rally, a los patrocinadores, a Star, Causovil, a Camper Galicia, a Gadis, a Dacuña de Cosa, a Dival Nox, a Torres y Núñez, a Cobian Insurans, a HVC Graphics, a Yacar, a Ares Raffin, a Gonzacar Ford, a Galmotor, que ya sabéis que le encontráis en Coruña, Santiago en Narón, el Pico en Pontevedra, en Caldas y en Dalín, igualmente gracias a Tito, Montajes y Servicios, a Caluresa, más que Gasolineras, al Iquigal, al Caserío de Tión, a Asegur, a Senra Sport, dos, y esa oportunidad también de tener el agradecimiento a los Concellos de Coruña, Arangar, Teixo, Cerceda, Coirós, Cuideo y Laracha. Podio montado, el que tenemos ahora para recibir a los equipos que han estado antes con su coche, pero ahora les daremos los trofeos y formamos la imagen de los tres mejores, ese momento de reconocimiento que tenemos, tercera posición en este Rallya Coruña Edición 27, arriba del podio, veniros por aquí para tener ese trofeo para Yago Camaño, Alberto Rodríguez. Yago Camaño, Alberto Rodríguez, tercera posición en el podio. Segunda posición, Yago y Alberto, tranquilo, tranquilo, sin prisa, que tu madre sigue estando aquí a pie de podio. Tercer clasificados. Entregando ese... Entregado el trofeo Alfonso Cruz, Conzacar, Forre y Tito Rodríguez. Los montajes que tenemos también en este podio, tercera posición, con el Ford Fiesta R5 MK2 Rally para el equipo de casa, el equipo de la escudería La Coruña, Yago Camaño, Alberto Rodríguez. Podéis quedar, si queréis, a la foto, si queréis, ahí acompañados. Vamos con el número dos, en este gran Rally también, con un scratch incluido y quedando en esa segunda posición, plata, la que consigue el equipo de Alberto Meira, Lino Martínez. Martínez, el vigente campeón de Galicia de copilotos, subiendo también con Alberto Meira para encontrarse los de la escudería Surco con este Skoda Fabia Rally 2 y para entregar los trofeos a Alberto Platas, gracias a los concellos que nos apoyan, a Roberto García también desde la Secretaría General para el Deporte, el Deporte Galego, en este podio que tenemos. Meira, acompañado en esta entrega de trofeos con Martínez, segundos clasificados, mejor R5 y ese gran Rally que se ha marcado con su Skoda para recibir ahora a los ganadores, victoria absoluta, la que tienen Víctor Senra, David Vázquez, los número uno de este Rally Coruña 2023. Gonzalo Castro, Eva Blanco, el Concello de Coruña serán los que lleven ese trofeo con nuestra Torre de Hércules, el trofeo de oro a los vencedores de esta clasificación general absoluta. Víctor Senra, David Vázquez con el Citroën C3, por Rally Car, los reyes de la prueba de Coruña. Venga, venga, botellas, por supuesto. Ya sabéis, siempre hay que disparar hacia adelante, ¿eh? Con Sentidinho, dale, dale. Que tengáis ahí celebración de los tres mejores equipos En esta noche de Coruña, aquí en la plaza de María Pita ese momento de felicitación para ellos, para Senra Vázquez Meira, también, en la segunda posición Meira Martínez y en tercer puesto de Camaño Rodríguez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!